Bueno, Carlos no para de juntar gente Con la seguridad Está un poco gordo, Carlos Sánchez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no lo rompen las pelotas, imaginate los jugadores ¡Carlito! Mira la gente que conseguió abandonar Mira la gente que se junta Ya está firmada, Carlito, está pleno ¡Muñeco! Tenerme en cuenta ¡Muñeco!